Bueno, amigos de Marketing Registrado, estamos en el Provincianet de Martínez. Ustedes saben, tienen que venir a buscar la abrochadora, es fundamental, porque podés abrocharte miles de premios. ¿Querés saber cómo? Es muy, muy fácil. Tenés que entrar a provincianet.com.ar, buscá la sucursal más cercana. Yo vine a Martínez porque estábamos acá. Ahora te encontrás con esta tremenda abrochadora gigante que no muerde, al contrario. Te va a ayudar porque podés ganar muchísimos, muchísimos, muchísimos premios si abrochás tu comprobante. Mirá lo que hacemos nosotros. A ver, yo estoy participando. Aprieto de vuelta. ¡Vamos todavía! A ver, me gané la moto, viejo. Yo me gané la moto, ustedes también pueden ganarla. Un año gratis de Arba, recargas de sube, celular y reintegros. Acordate, entra en provincianet.com.ar, buscá tu abrochadora gigante que es esta y ganate miles de premios. Vení a provincianet pagos, garpa. Me gané la moto, buscá tu abrochadora gigante que es esta y ganada, buscá tu abrochadora gigante que es esta y ganada, buscá tu abrochadora gigante que es esta y ganada. Continuamos aquí en Marketing Registrado. Nosotros siempre muy cerca de nuestros amigos de Nissan. ¿Recuerdan cuando fuimos a la Champions que tuvimos la posibilidad de disfrutar de Madrid a bordo del Nissan Leaf, el auto eléctrico más vendido del mundo? Les adelantábamos que llegaba a la Argentina y definitivamente llegó. La Argentina se prepara para la revolución ecológica, definitivamente, de la mano de Nissan, que es el pionero en el mercado con este auto que es extraordinario. Por supuesto, estuvimos allí, los acompañamos y también charlamos con los referentes que nos cuentan de qué se trata esta gran apuesta de la compañía en la Argentina y Sudamérica. ¿Qué es la industria automotriz? Aquellos que trabajamos en la industria automotriz desde que nacimos, como yo, estamos viviendo un momento absolutamente de quiebre, un punto de quiebre en la industria. Pensá que en los últimos 100 años los vehículos vienen con un motor de combustión interna, una caja de cambios, cuatro ruedas, una rueda de auxilio, cinco asientos o pueden ser menos. Los vehículos se comercializan a través de un concesionario y se da servicio y vos vas a cargar combustible a una estación de servicio y ahí lo vas manejando. Eso es así desde hace décadas. A partir de hoy esto va a cambiar. Estamos presentando en Argentina, por primera vez en la historia del país, un auto 100% eléctrico, un auto que para que la gente lo entienda rápido, no va a combustible, no anda a combustible, se enchufa. Se enchufa, lo podés cargar en tu casa, en tu trabajo y a partir de eso tener un ahorro importante en lo que es el costo operativo del producto. Y por otro lado tener una experiencia absolutamente diferente en comparación a lo que se tenía hasta hoy. Por otro lado, lo otro que cambia radicalmente es la experiencia de manejo. Manejar un lift es realmente como manejar una pluma. La sensación es que vos estás como volando en el auto, que realmente no sentís ningún tipo de fricción. Y eso obviamente es antes y después, no lo puedo transmitir en palabras, hay que vivirlo. Invito a la gente a que vaya a un concesionario Nissan, pida una prueba de manejo porque creo que nunca se va a olvidar de ese momento, cuando manejó por primera vez un auto eléctrico. Además de sentir que el auto es una pluma por cómo lo manejás, la otra revolución que tiene es que teníamos tres pedales. De tres pedales pasamos a dos con los vehículos automáticos, este también tiene dos, pero vos si querés podés elegir la opción e-pedal y manejar presionando solamente el acelerador y cuando desacelerarás el auto frena, con lo cual ya ni siquiera tenés que estar pensando en cambiar de pedal. La verdad, totalmente revolucionario y por eso insistimos en que hoy es un día histórico en la industria automotriz argentina donde una marca como Nissan está presentando por primera vez y para poder comprarlo un auto 100% eléctrico. Le seguimos la carrera ADS en la Fórmula E desde el principio y siempre se habló de un proyecto a mediano y largo plazo. Bueno, conquistaron el título de Fórmula E, nada más y nada menos que en Nueva York, allí en los Estados Unidos, llevando adelante un proyecto que se va consolidando y una categoría de autos que crece enormemente y va en sintonía definitivamente a las nuevas tecnologías y evoluciones de cada una de las terminales en el mundo donde los híbridos van ganando cada vez más lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que nos olvidemos! Ya, un weekend de olvidemos, pero al al menos tenemos la selección de la equipo, esto sí va bien y yo tenía un buen buen principio y después llegando a la turnilla 6, en el último momento me abresuró el wheel de la frente y no podré evitar enfocarlo a Lopez y eso fue todo. Creo que no podemos desistos la carrera, era solo difícil de ser vivo en grupo 1 y después hubo errores. Fue una carrera increíble, muy difícil. Tenía que ser muy agresivo al start, porque si no eres agresivo, los otros son y ser muerto. Entonces, era muy difícil, pero después era dentro de Lucas toda la carrera y entonces estaba solamente malayendo. Bueno, y para cerrar el tercer bloque autosustentable ecológico que comenzó con el Nissan Leaf, siguió con el título de DS en la Fórmula E, vamos a escuchar a Diego Barruti, gerente de producto del Ford Mondeo híbrido. En este auto que fue presentado también no hace tanto en la ciudad de Buenos Aires, como ustedes saben, hoy las marcas en este segmento también ponen el foco y empujan y crecen fuertemente. La Argentina está preparada, se prepara y las marcas pican en punta también. Felicitaciones. Primero, imagino que es un lanzamiento muy importante para todos ustedes aquí en Ford. Contanos un poco las expectativas y por supuesto un poco del Mondeo híbrido flamante que tenemos atrás nuestro. Bueno, gracias. Sí, estamos realmente muy contentos y muy ilusionados con este lanzamiento. Hoy estamos lanzando el primer auto electrificado a Ford Argentina. Como comentaba en la presentación, es un vehículo que cuenta con todo el nivel de confort y tecnología que nos está acostumbrado al modelo Mondeo y suma esta novedad de la tecnología híbrida que sin duda creemos que nos va a permitir que el vehículo continúe siendo un ganador dentro de ese segmento. Básicamente nosotros creemos que sí, obviamente las adopciones nuevas tecnologías llevan su tiempo, pero vemos que el cliente argentino está cada día requiriendo más este tipo de vehículos, está más consciente del impacto ambiental que tienen los vehículos y esto creemos que es una muy buena solución para empezar a transitar el camino de la electrificación. El vehículo cuenta con todo lo que ya no estoy acostumbrado a un Mondeo, es el nivel de confort, el nivel de tecnología, pero apuesta un poco más. ¿Y a qué me refiero con apostar un poco más? En términos de confort, el vehículo va a contar con un tapizado de cuero nuevo, exclusivo para esta versión, con un cuero de alta calidad, que realmente es muy confortable y luce muy bien. Y también va a contar con el sistema de cancelación de ruido, que básicamente es lo que por ahí muchos televidentes conozcan como los auriculares, que básicamente eso funciona igual en un auto que usa tres micrófonos y todos los doce parlantes que cuenta el vehículo y hace que la vida a bordo sea silenciosa por completo. A su vez estamos continuando con la adición de equipamiento de ayuda a la conducción. Esto es un detector de señales de velocidades en ruta que le informa al cliente cuál es la velocidad máxima permitida y también contamos con el sistema de sensor de punto ciego, con la alerta de tráfico cruzado, de manera exclusiva para esta versión. A su vez podemos hablar horas y horas sobre el equipamiento y tecnología del vehículo, pero mantiene todo eso y viene a sumar más tecnología y más confort. Esta es la última y apunto a la persona y no al ejecutivo o al vocero de Ford en este caso. ¿Por qué recomendarías el mondeo híbrido? Imagino que lo pudiste probar. Hay gente que del otro lado nos está viendo y dice un auto híbrido, me gustaría probarlo. ¿Qué diferencial, y con esto ya cerramos, encontrás y por qué recomendás el mondeo híbrido? Yo creo que es la combinación perfecta entre eficiencia y performance. La verdad que el funcionamiento del vehículo es espectacular y se logran unos consumos muy, muy bajos sin perder ese placer de conducir que caracteriza a los mondeos. Muy bien. Bueno, un placer. Lo conocemos al formondeo híbrido. Ustedes quédense que seguimos con más Marketing Registrado.